La gallina y el diamante. Una gallina revolver con sus patas un basurero, encontró una piedra preciosa y sorprendida de verla en lugar tan inmundo, le dijo, como tú la más codiciada de las riquezas, estás así humillada en este estercolero, otra suerte habrá sido la tuya. Si la mano de un joyero te hubiese encontrado en este sitio, sin duda indigno de ti, el joyero con su arte hubiera dado mayor esplendor a tu brillo, en cambio yo soy incapaz de hacerlo, no puedo remediar. Tu tristeza, suerte y desde luego siguió adelante y te dejó donde estás porque de nada me sirves. Moraleja. Nadie dará su parte si no tiene arte para ayudarte. El perro y el gato. Había un perro que tenía un conflicto con un gato. Se peleaban todo el tiempo hasta que sus dueños los detuvieron. Al día siguiente se pelearon menos y menos y menos hasta que se fueron a la Amazonas para hablar y al final resolvieron su conflicto. Moraleja. Todo se resuelve hablando. El ciervo, el manantial y el león. Agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, sintióse orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas. Sumido aún en estos pensamientos, apareció un león que comenzó a perseguirlo. Echó a correr y le ganó una gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas y la del león en su corazón. Mientras el campo fue llano, el ciervo guardó la distancia que le salvaba, pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon en las ramas de un árbol. Y no pudiendo escapar, fue atrapado por el león, a punto de morir, exclamó para sí mismo. Destrichado soy, mis piernas que pensaba que me traicionaban, eran las que me salvaban, y mis cuernos en los que ponía toda mi confianza, los que me pierde. Moraleja, agradece a Dios lo que te dio, pues si maldices su legado, sufrirás como el ingrato que todo lo perdió.